¿Qué pasa chaval? ¡Ay, qué leche me he dado la herida! ¿Qué pasa chavalada? Buen día vamos a tener hoy, porque tenemos nada más y nada menos que grabación con Javi Gómez Noya. Hola, soy Javi Gómez Noya y esto es Planeta Trialón, cabecera y empezamos. Me aprovecho aquí la terrazaca de Amapola y de David, mis amigos... Mira, mira, di hola Amapola. Está dormida completamente todavía. Así que nada, nos vamos a ir al hotel en el que está Javi Gómez Noya y vamos a estar 24 horas con él. Así que buen vídeo. Y Milo también quiere salir. Milo, venga. Di cabecera y empezamos. Buenos días. Mirad, mirad. Una plata. Pero bueno, contento, ¿sabes? Detrás de Javi en segundo es como ganar. La que se debieron de meter ayer fue fina. Mirad todo el equipo de entrenamiento que hay por ahí, ¿eh? Aneke, Javi, Iria Rodríguez, tela marinera. Y el entrenamiento que tienen es sencillito. Es lo que me ha dicho Carlos Prieto, de él, no, no. Graba el del sábado que sí fue duro, que el de hoy es sencillito. Pues mirad como de sencillito. Eso para cualquiera de nosotros es el día duro. Verles nadar a todos es simplemente impresionante. Cuánta belleza en una piscina. De flipar, qué sencillez. Y a los ritmos a los que van, obviamente. Javi ha terminado el calentamiento. Ahora entiendo que va a empezar con palas o con... No sé qué le está sacando allí Carlos. Vamos a ver cuánto tarda en hacerlo, ¿eh? Y como dice Virginia, va despacito porque está ahí el dron para hacer el plano. Que se lo toma en serio. Ya casi están acabando el entrenamiento de natación. Están hablando de que mañana tienen 10 por 400 a fuego aquí en la piscina. Pimpan. No, te has jalao. ¿Qué es lo que hay? Trabajo de riesgo. Estamos calibrando. Tiene que Javi nadar ahí para hacer unos planos. Y no sabemos si es profundo o no. Momento de breve relax que estoy yendo a recepción a que me de en mi habitación. Que me he cogido la noche aquí en el hotel. Y voy poco cargadico. Mirad, el trípode, el estabilizador. Llevo por aquí la mochila. Ay, vamos a ir al gimnasio ahora que va a hacer Javi sesión de fuerza a tres cuartos de hora. Y yo necesito descansar un poco. Deberles entrenar, uno ya está cansado. Y esto supongo que lo habéis dicho muchas veces. Pero es el pasillo de la fama aquí en Santos Beach. Poca broma lo que hay aquí, ¿eh? Poca broma. Es tal bueno que está Javi ahí entrenando que voy a preguntarle a Carlos. ¿Cuántas sesiones de fuerza hace a la semana? Dos. Dos. ¿De cuánto ratito? Una hora o así, más o menos. Creo que ese trabajo así de pesas y de un poco más de fuerza, más o menos dos horas. Todos los días trabajo con el calentimiento, core, tal y cual. Pero bueno, de lo que es la rutina de trabajo de fuerza, dos días, algunos tres como mucho, pero dos. Ya habéis oído ahí al bueno de Carlos Prieto. Ahí está Javi al fondo. Ahí, ahí, ahí. Que no quiero molestar. Que un par de sesiones. Lo que pasa es que core, pues prácticamente todos los días. Igualito que yo. Os tendría que contar que llevo 20 minutos buscando mi habitación. Madre de Dios, qué grande es esto. Lo bueno. Dos horitas de descanso que nos ha dado Javi porque se va a echar la siesta y yo voy a aprovechar también a echármela. Podría bajar a nadar, pero no. Me cruzo con Patrick Lang hace un rato, por cierto, y con su mujer, Julia. Estoy cansado hasta decir, basta, qué duro es grabar a Javi. Y ahora me queda ir a grabar la carrera a pie de Javi Gómez Noya. Y el que va a tener que correr a su lado aquí es el Mendas Lerenda. Cuando estoy aquí tirado a la Bartola. Que no he conseguido echarme la siesta porque me he puesto a ver el vídeo del lunes de la Transgran Canaria, que no lo había visto. Bueno, yo estoy grabando esto el lunes. Pero lo había visto y claro, son 24 minutos de vídeo que lo tenéis por ahí arriba. No sé si en ese lado o en ese lado. Ya, como está esto al revés, no lo sé. Me he puesto a eso. Luego me he puesto a hablar con Judith, a hacer un tema de un vídeo de trabajo de la agencia nuestra. Y se me ha ido al santo al cielo, no me he echado la siesta y estoy que me caigo en pie. Y corre con Javi Gómez Noya, que ha dicho que tiene 50 minutos de trote y no va a subir de 4 minutos en ningún momento. Pues el Diego ahí con el estabilizador al lado corriendo. Javi, no vayas tan deprisa, porfa, no vayas tan deprisa. Vamos para allá. Bueno, bueno, todavía nos quedan 15 minutines. Qué duro es esto del triatlón. No solo para los que lo practican, para los que lo grabamos también, ¿eh? Hay que reconocer que las vistas desde aquí, de la marinera, ¿eh? Joder. ¿Y las llaves, Diego? ¿Qué has hecho con las llaves? Madre de Dios, qué desastre. Y llego tarde. Aquí las tengo. No os preocupéis. No pasa nada. Vosotros no sois conscientes de la sudada que me voy a pegar persiguiendo a Javi corriendo, ¿eh? Es que ya lo he hecho alguna vez y terminas chorreando. Es que es ir por debajo de 4. Él lo dice, que no corre ni un kilómetro por encima de 4 minutos el kilómetro cuando entrena. Esta mañana habéis visto planos por aquí de Javi nadando en la laguna. Y también lo habréis visto en los vídeos que el bueno de Romo le ha hecho a Iván Raña. En la cuenta de Instagram de Iván lo podéis ver. Esto es muy guapo. Ahora ya ha subido un poco la marea porque viene desde allí. Y sí que invita a nadar esto, ¿eh? Las cosas como son. Yo hoy no voy a nadar. Me he traído ropa para nadar. Pero lo que voy a hacer es salir a correr. Quiero correr 15 kilómetros por aquí. Y luego terminemos. Que me imagino que terminaremos sobre las 6 o cosas así, más o menos. Vamos a ver. Ahí viene. No estoy nervioso ni nada. Vamos a ver qué sale. He dicho, ve más despacio. Ir más despacio es a 4.20. Me ha estado aguantado 300 metros a Javi. Como dice Virginia, con zapatillas de andar por casa, los tejanos. Con la mascarilla busca. A 139 cursos a Javi me ha sudado. Pero porque la humedad aquí es altísima. O sea, tiene que ir en zona 2 silbando. Pero ya hemos cogido los planos, que era lo importante. Hasta ahí. Y al pobre Diego no va a recogerle nadie abajo, ¿no? A ver si me acerco ahí. Antes de matarme. Se nos va a quedar luego el culo de bajar. O sea, hemos subido por aquí. O sea, una carretera aquí de asfalto, como bien anda. Todavía la gatora de Gran Canaria era muy sencillo, ¿eh? Unas de Fútbol Gonzala. Que sí, lo de estar de ser moderno está bien, pero... Allí arriba están, ¿eh? Qué pena que mañana nos quede el ciclismo y no pueda cerrar el vídeo aquí, porque sería espectacular. A ver, chavalada. Son las 9 y cuarto de la mañana. Estoy yendo hacia la entrada aquí en el hotel. Porque nos vamos a grabar la bicicleta de Javi. Javi ya ha estado nadando por la mañana. Ahora tiene entrenamiento de bici fácil. Espera, que me estoy volviéndolo. Como voy a parar un momento, porque mira. Voy con esto, con esto y con lo que llevo por detrás. Así que todo no se puede. Voy a entrevistarle yo. Le voy a hacer tres preguntas. No voy a robarle más tiempo. Estoy cansado de escuchar siempre las mismas entrevistas con Javi. Yo entre la gente que le entrevista. Así que le dije ayer, piénsate tres preguntas que te apetece, que te dé la gana. Que te haga y que a lo mejor no te hayan hecho nunca. Piénsala. Y me decía, a ver qué sale. Vamos para allá. Se iban a calentar en la natación. Tienen bici relajada y carrera de pie fuerte. Y nosotros vamos a esperar a que salgan, que no nos dejan estar aquí. Pero bueno, vamos a avisar de que ya hemos llegado. Me acaba de decir Carlos que, bueno, ese 10.400 están haciéndolos a 1.10. Y habían empezado saliendo cada 5.05, luego cada 5, cada 4.55 y cada 4.50. Así que es decir, en la última de las bandas, cada 10 se agundó, habiendo ido a 1.10 del 100 metros. Javi, que va a terminar, para cuando llegue aquí, acaba. 4.30. Y eso señores, ha sido la grabación de todos los grandes problemas de este tipo. Es todo el tema del tráfico con los coches. Lo que os decía hace unos minutos, que le había preguntado a Javi, que oye, que no te han preguntado nunca. ¿Qué tienes ganas de que te pregunten? Ha estado una hora y media con la bici, ¿has tenido tiempo para pensarlo? Sí, sí, bueno, tenía que apretar los pedales y no me ha dado demasiado tiempo. Pero, a ver, hay muchas cosas que no me han preguntado todavía. Pero quizás sí me gustaría preguntar un poco más por los chavales, ¿no? Por la gente joven, ¿qué recomendaría? O como, ¿qué le diría un trialeta joven que quiere llegar a ser élite, ¿no? Porque hoy en día hay tantas distracciones y veo a la gente demasiado despistada con redes sociales. Y esto parece que se vive un mundo de fantasía. Y yo creo que hay que centrarse otra vez en lo básico, lo que es entrenar, aprender, el querer mejorar, que el chaval quiera entrenar y quiera mejorar. No que el padre quiera que el chaval triunfe, ¿no? Sino que el chaval realmente disfrute de entrenar, tener un buen entrenador, centrarse en los tiempos, en hacer las cosas bien, en competir, en aprender y olvidarse un poquito de, bueno, pues hoy en día parece que si no colgas una foto en redes sociales parece que no has entrenado, ¿no? Y, bueno, quizás que estoy un poco mayor, pero, bueno, creo que es importante no olvidarse de las cosas básicas. Ahora que dices un poco mayor, una cosa que yo creo que además en este año en el que a la gente le cuesta tanto mantener la motivación, ¿cómo se mantiene la motivación a lo largo de 20 años queriendo el éxito como lo queréis? Gente de tu perfil, un tío que lo ha ganado absolutamente todo. ¿Qué te lleva a pensar del, venga, quiero seguir entrenando y hoy me voy a machacar de nuevo? Hombre, hay días que no te apetece tanto, hay días que te lo haces porque es tu trabajo, pero la mayoría de los días lo hago porque me gusta y eso es la gran suerte que considero que he tenido, el poder llevar haciendo esto tantos años y que sea mi trabajo y poder dedicarme a ello profesionalmente. Creo que es un lujo, hay días que es eso, que dices, bueno, es que llevo 20 años haciendo esto, pues quizás me apetece ya hacer otra cosa, pero al final me siento un privilegiado y ya te digo, si hiciera otra cosa como trabajo seguro que haría esto como hobby, ¿no? Porque es algo con lo que disfruto y, bueno, pues el hecho de intentar superarme, he tenido la fortuna de conseguir siempre buenos resultados, algún pequeño bajón, algún pequeño y mala racha, pero en general los resultados ha acompañado y eso también te da moral, te da alas para seguir reforzándote, ¿no? Cuando ves que el fruto del trabajo duro pues ahora a reducir las competiciones es más fácil que si entrenara igual y no me salieron los resultados como puede pasar cualquier día, ¿no? Así que en ese sentido hay que hacer un balance general de todo, ¿no? Sí que es cierto que llevo muchos años y a veces pues ya he ido a carreras que he corrido ya 15 veces, ¿no? En series mundiales, ya que he estado todos los años desde 2006 o por ahí y ya sabes lo que te vas a encontrar, no tienes esa emoción de la primera vez, eso es verdad, pero en general, joder, tengo un trabajo que no puedo dejar de nada, para mí es el mejor del mundo. Hablando de ilusión, ayer cuando estuvimos comiendo hablábamos de tu padre que me sorprendió, él cómo te animaba en Bilbao. ¿Qué hablas? Cuando él ha visto todo lo que has hecho desde que empezaste de Brenacuajo y se sigue todavía emocionando como se emociona, ¿qué te cuenta? Bueno, mi padre siempre ha sido, mi padre y mi madre, ¿no? Pero mi padre siempre ha sido muy apasionado del deporte, le ha gustado y ahora lo sigue disfrutando. Cuando más lo necesitaba, cuando tenía que ir a la piscina a las 6 y media de la mañana antes de ir a clase, cuando tenía que ir a las competiciones por toda Galicia, luego por toda España, pues él siempre me llevaba y trabajaba muchas veces hasta tarde, casi no dormía, se levantaba, me llevaba a cualquier competición, pero siempre fue un apoyo fundamental y siempre vivió mucho la pasión del deporte. Nunca me dijo que hiciera triatlón o natación, porque él había sido nadador. Yo le dije que me quería jugar a fútbol y le pareció bien, hasta que un día le dije que es un colega de clase de nada y quiero hacer natación. Pues él encantado porque es lo que había hecho, ¿no? Pero siempre me apoyó en mi carrera, sobre todo cuando más lo necesitaba y ahora, pues cuando puede seguir disfrutando de verme competir y no solo a mí, sino a determinar una competición de triatlón. Ahora me están saliendo preguntas que ni me había planteado. En ese sentido, ¿qué le dirías a todos esos padres que son triatletas y se empeñan en que sus hijos sean triatlón? Que por mucho que se empeñen, el hijo si no quiere ser triatlón no lo va a ser. Este es un deporte que implica mucho sacrificio. Está bien inculcar a tus hijos en el deporte, yo creo que en cualquier deporte, ¿no? Pero darles un poco la libertad de que elijan porque si no, a lo mejor lo puede forzar en un año o dos, pero al final es el propio chaval el que tiene que decidir lo que quiere hacer y si quiere hacer triatlón perfecto, si quiere hacer otro deporte perfecto. Creo que siempre es importante hacer deporte para muchas cosas en la vida, no solamente para ser profesional, intentar vivir de ello, que el 99,9% no lo van a conseguir, pero te aporta mucho que en un futuro, pues, en tu trabajo, en los estudios, pues siempre se pueda aplicar ese espíritu de esfuerzo, de sacrificio, de tener que esforzarte para conseguir una meta, un objetivo. Antes me decía Romo cuando volvíamos en el coche que una de las cosas que aprende entrenando con vosotros es que no se sufre en las competiciones, que donde se sufre realmente es en el entrenamiento. Sí, se sufre en el día a día, en el entrenamiento y en las competiciones también, ¿no? En las competiciones tienes que ser capaz de dar un sepuntito más, aunque esto es un proceso muy largo, ¿no? Hay gente que entrena conmigo, que a lo mejor viene una semana o dos y entrena con mucha ilusión y luego resulta casi baja de nivel, ¿no? Pero esto es así todo, pues, no 12 meses, pero 11 meses al año y durante muchos años y el día a día, el trabajo, un día a lo mejor, no tienes un día súper inspirado, los tiempos no te salen tan mismo que te hubiera gustado, pero haces el trabajo igual, ¿no? Asumiendo que no es un gran día, que no van a salir grandes tiempos, pero no abandonas, lo haces, ¿no? Y otro día, pues, a lo mejor vas mejor y te salen mejores tiempos de lo que pensabas. Pero yo creo que esa constancia, ese trabajo de día a día es lo que al final da los frutos, ¿no? No hacer un día una animalada y luego estar tres días en cama. No te he preguntado ni por el calendario, ni por Conan, ni por la guitarra, ¿eh? O sea que... Vamos bien, vamos bien. Ya está, no te robo más tiempo. Esas hay muchas por internet por ahí. Ya, pero es lo que te decía antes, que es del... Joder, muchas veces me pongo en el papel vuestro, pues, Mario, tú, Fernando, que os pasáis el día dando entrevistas y es del... Yo estaría hasta las narices de responder siempre lo mismo. Además, precisamente este año el calendario es difícil responder porque no sabemos ni lo que va a haber ni lo que no va a haber. O sea que esperemos que haya Juegos Olímpicos y que podamos disputarlos y antes poder hacer alguna prueba. Perfecto. Oye, y si no te vienes al triadón sprint de Valladolid, ¿eh? Pues también. Que ya lo ganaste. Espera, que ya me están viniendo a buscar. Cierra el vídeo luego en el aeropuerto. ¿Qué es lo ahora? ¿Lo esperáis un rato? La pápula tiene que compartir este tío. Se pasa el día con la cámara en la mano, grabándose. Bueno, que era hace unos momentitos. Qué ganas tengo de despedirme de esta maleta cuando llegue el jueves a Valladolid. Que es que todavía me quedan dos días fuera de casa. Hola, cariño. Hola, Julia. Os echo de menos. Os quiero. Y aquí todos los trastos. Aquí llevo unos planos que son auténtico oro. Pero auténtico oro. Qué pena que no os los pueda enseñar. Bueno, pues ahora sí que vamos a despedir el vídeo. Di pamplona. Qué carasusto. Le hemos fastidiado el pincho de tortilla al pobre Milo. ¿Quieres despedir tú o despido yo? Lo que tú digas. Esperad, que despido yo que Milo no se atreve. A ver, ¿cómo? Suscribiros al canal. Pues eso, que os suscribáis al canal. Sed buenos, entrenad. Y nos vemos ya en Valladolid. Que tengo unas ganas que pa' qué. Bye.